Música Bueno cabros, hoy vamos a reaccionar al opening de la última temporada de Shingeki no Kyojin De este anime solamente voy a reaccionar al opening, ya que voy al día con el manga Así que ya sé de lo que va el anime, pero sí van a haber algunos momentos que me gustaría compartir con ustedes Así que puede que haga reacción de uno que otro capítulo No sé si se acuerdan de ese ending bien satánico, no me acuerdo en qué final de temporada fue Pero ese ending que a todos nos dejó okey abiertos y con miedo Esa misma banda fue la que va a ser el opening Así que sin más que decir entonces, aquí vamos con la reacción del opening de la última temporada de Shingeki La música es igual de... Terebrosa, bueno al principio Bueno en parte sí hay algunas que hacen referencia a cosas que pasan en el manga Uy A descaídas Voy a subir un poquito Creo que más que escenas de acción, sino que son lo que significan estas imágenes Como esa por ejemplo, esa explosión Se me vienen muchas escenas del manga a la mente con tantas escenas de muertos Lo siento Se ve que hay mucha destrucción en el opening Y es precisamente lo que se nos viene chicos Claro para algunos que no van al día con el manga, no van a entender ni mierda Pero sí hay algunas partes que hacen referencia a algunos hechos que han pasado en el manga No voy a decir de que me encantó, pero tiene su propio estilo Creo que la música le jugó mucho a favor Y sí, me gustó, pero no me encantó Creo que va de acuerdo a esta parte de la historia Ya que tiene que ver mucho con soldados, con guerras, enfrentamientos, explosiones Esperemos que Lesslie no sea tan tenebroso como el de aquella vez Como les dije, el anime lo voy a ver por mi cuenta Pero voy a reaccionar sin duda a algunos capítulos que... Van a estar buenos, yo lo sé Y esas reacciones me gustaría compartirlas con ustedes Ya que el otro año se vienen nuevos estrenos Voy a reaccionar a la segunda temporada de Doctor Stone Se viene también la segunda temporada de El Weón del Escudo Tatenayucha, se me había olvidado el nombre Pero el más conocido como El Weón del Escudo Así que eso pues chiquillos, espero que les haya gustado Y como siempre, nos vemos a la otra... No, esta vez así Muchas gracias por llegar hasta el final Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise cuando haya nuevo videito También te invito a seguirme en mi cuenta de Instagram Y en mis redes sociales Donde pueden conocer mi trabajo como Cosplayer También les dejo mi cuenta en Ko-fi Donde pueden ayudarme a costear mis siguientes cosplays Tendrán recompensa por eso Muchas gracias y nos vemos a la otra